Vamos a marcarla nada más, ¿sale? Para los nuevos también. Vamos. Bien. Finalmente, marcamos. Uno, dos, cuatro, cuatro. Cuadro, dos, tres, cuatro. Y arriba. Después voy a jaguar. Cuatro, dos, tres, cuatro. ¿Sale? Nuestra base, nuestra primer flor. Vamos a poner los dos. Agradecimiento y el cielo. Lo hacemos. Naui. Dos, tres, cuatro. Un, dos, cuatro. ¡Pam, pam, pam, pam! Qué bonito, ¿no? Flor dos. Flor dos. Giro. Vamos a girar. Y marcamos. Esa es la dos. Esa es la dos. Ya está ahí. Por eso les digo que al estar ahí ya, nada que el maestro hoy se le patrapearon las ideas y ya dijo que era eso. No, no. ¿Vale? Si no, el pueblo me lo reclama. Giro flor dos. Giro por izquierda. Marco jaguar. Este es un movimiento muy rápido. Marco y regreso con la derecha. Tres y cuatro. ¿Está bien? No. Esta es la flor dos. Este es agradecimiento y energía de la tierra. Flor tres. Ahora sí viene la energía de la tierra y es izquierdo, derecho, uno y dos. Derecho, izquierdo, uno y dos. Otra vez. Izquierdo, derecho, pam, pam, pam. Izquierdo, derecho, pam, pam, pam. Aquí me está marcando que es una flor de... Tierra. Tierra representada por él. Hagámoslo como tal. Y ahora dice... Si yo no cambio mi postura, mi actitud, si sabemos que nos está representando, no voy a estar... ¿Sale? Flor tres. Flor cuatro. Ah, eh... Aquí, perdón, me decían que no lo había puesto con sentadilla. No lo había puesto porque estaba... Y si en la primera clase solo marcamos. De hecho, en posteriores cosas vamos a ver adornos. Porque esta es la base, pero no quiere decir que siempre sea así. Si pudiéramos ver nuestra flor, ahorita vamos a hacer dos y voy a hacer sentadilla para marcarlo de una forma sencilla. Pero, hay algunos grupos o en algunos lugares que se la avientan a las de acá. ¿No? Ahorita no lo vamos a complicar, pero puede ser que en lugar de desplazar, sea brincado. ¿Sale? Lo hacemos. Eh, indicación técnica. Para la sentadilla no se compliquen. Voy dos y bajen nada más con uno. No lo hagan de frente, ¿sale? Para que nos dé tiempo de regresar por ahorita. Lo hacemos. Yay, Inawi. Uno, dos, bajo. ¿Sale? Vamos a empezar con izquierda y vamos a hacer el tiro de regreso. Yay, Inawi. Uno, dos, bajo. ¿Por dónde voy a regresar? Por la derecha. Por la derecha. Empiezo con la... Derecha. Uno, dos. Rápido y regreso por la... Derecha. Perfecto. Los cinco. Los cinco. Tiros. Tiros. Un principio que vamos a encontrar... A ver. Ah, lo estoy viendo. A ver, atención. Un principio que vamos a encontrar casi en todas las danzas, casi en todas, es que hacemos cuatro flores y la flor cinco, casi en todas las danzas, es un giro. Casi en todas. Entonces, esta no va a ser la excepción, también va a ser un principio de las danzas que hacemos y quiere decir que vamos a movernos. ¿Cómo? Jaguar. Jaguar y la flor se llama conexión tierra con el cielo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un giro de jaguar y un giro de águila. Giro de jaguar, ahora. Giro de águila. Águila. ¿Sí? Este es juego ofrenda. Recuerden que estamos aquí de jaguar. Lo hacemos dos veces. Tienes, diez y naus. Otra vez. Qué bonito, ¿no? Flor, siete. Ahora fue así, por seis. Flor, seis. Flor, seis. Sí, ahora sí. Muy bien. Vamos a seguir el principio. Avanzamos. ¿Cuántos? Dos. Saluden. Tres. Cumplió. Sí, la tercera es la vencida. Avanzamos dos con izquierda. Ahora. Dos. Posiciono. Voy a empezar. Mi siguiente movimiento es. La flor se llama integración de los elementos. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Oriente. Vamos a marcar los cuatro rumbos o los cuatro elementos. Y como principio, les vuelvo a repetir, vamos a hacer los marcados conforme hacemos los permisos. Oriente, poniente, norte, sur. Cuando lo hagamos con derecha, igualmente. Oriente, poniente, norte, sur. Si se cruza, es natural. ¿Sale? Lo hacemos. Bien. Hasta atrás. Naui. Avanzo. Uno y dos. Marco. Rumbos. Oriente, poniente, norte, sur. Marco. ¿Qué más siguen? Tiro. Tiro de tierra. Tiro de fuego. Tiro de fuego. Después. Atención. Aquí no hay ningún regreso. Donde quede, voy con la derecha. Y hacemos. Uno, dos, marcos. ¿Qué sigue? ¿Cuál es primero? Oriente. Poniente, poniente, norte, sur. Y luego dice que voy a girar hacia la derecha. Y que voy a regresar. ¿En cuántos tiempos? Dos. Dos. Lo hacemos. Yay. Naui. ¿Qué pasó? En dos. En dos giros. Porque tiene el simbolito y tiene dos. Dos giros. Yay. Naui. Uno. Y dos. Y va. Ahí, ¿verdad? Muy bien. Flor. Ocho. Siete. Ahora sí. ¿Quién representa nuestra flor? Es nuestra flor que se llama Ocelo Cuauhti. La posición de nuestros pies está de frente. En posición back-ward. Y nos movemos al izquierdo en cuántos tiempos? Ocho. Estamos en línea. Si estuviéramos el círculo, ¿qué pasaría? Mira, círculo. Hasta donde lleguemos. Ocho tiempos. Dice. Uno. Dos. Dos. Tres. 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 Este diseño de dansa está... Porque si estamos en el círculo, la energía se moverá bonito. el círculo tomará otra energía más que estar sin prepararse y nuestra última flor, flor, ocho fuego y tierra tierra y fuego entonces quiere decir que vamos Jey Inawi uno y dos, regreso uno ¿cierto? ¿dudas? practicamos la de adelante nada más que les complicaba vámonos a ver, háganse un poquito para atrás vamos a ver la flor, tíete ahí también y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? No. Tiene el segundo el derecho. ¡Pam! 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 ¡No! No es hasta allá porque no regresaste en los cuatro abuelos. ¡Vamos a hacerlo otra vez despacio! ¡Bien! ¡No! ¡Ivierdo! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Rumbo! ¡Oriente! ¡Poniente! ¡Norte! ¡Sur! ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Derecho! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Oriente! ¡Poniente! ¡Norte! ¡Sur! ¡Derecho! ¡Y dos! ¡Uno! ¡Y dos! ¿Por qué son dos? ¡Porque tenemos que recuperar los cuatro tiempos que avanzamos en la primera! ¡Mira! ¡Les decía de broma! ¡Les decía de broma! ¡Que si no hacemos dos giros! ¡Tendríamos que hacer! ¡Termino mi regreso! ¡Tendría que hacerle así! ¡Sí o no! ¡Por eso te estoy haciendo tiempo! ¡Si no! ¡Dale! ¡Ya! ¡Dudas! ¡Dudas! ¡Te graba! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! 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 ¡Cierrate! ¡Rápido, cierrate! ¡Gracias! ¡Lacuino va a editar el video y les va a cortar la última flor! ¡Son dos tiros! ¡Tatán, tatán, tatátan, 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 tatán, 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 dos! tatan, 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 se acabó ¿Qué tal? ¿Más o menos? Sí, buenas ¿Ya se les complicó? ¿Nada? Ahí les va un adorno bonito que me salió ahorita Cuando hacemos los últimos dos giros, voy adelante, giro De akarate kit El mismo movimiento que viene de regreso Me da para salir a la base ¿Qué tal? ¿Ya está? Movemos los huevos al centro Círculo completo Círculo completo Ahí les va A ver si es cierto A ver si es cierto que se concentra Vámonos una vez, posición de sabor Círculo del ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por disciplinarse. Si hablamos de energía, todos tendríamos que ir a un mismo lugar. Tendríamos la responsabilidad de participar en un círculo y de poner atención. Eso debería ser lo máximo. Yo sé que a veces estamos distraídos, estamos pensando, la renta, el examen, la escuela, el trabajo. Pero si no logramos desconectar esas cosas externas cuando estamos en la danza, nos vamos a dar cuenta que así vivimos. No estamos en una cosa porque estamos en 50 a la vez. Nuestros antepasados tenían solo una forma de vivir y era continuo. No tenían televisión, no había internet, no había tanta dispersión. Eso de que haya tanta información a la mano es terrible. Es terrible porque nos pasa como la computadora, apenas le estás poniendo vuelo a Francia y ya te está poniendo todas las aerolíneas. ¿Quién te preguntó? Así funciona en verdad nuestro cerebro. Ya tenemos tanta información que estamos en el WhatsApp, estamos escribiendo y ya acabo de ponerle como 30 ya me contestaron. O sea, es impresionante la cantidad de información que tenemos. Entonces, los entiendo porque en la ciudad es muy difícil desconectarse, pero si hacen el esfuerzo, respiran, cuentan, ven esto de lo que estamos haciendo, podríamos tener respeto a un círculo. Yo les digo que un ceremonial debería ser algo sagrado. Si realmente decimos, vamos a la ceremonia el domingo, tendríamos que ir a la ceremonia. Con disciplina, con el atuendo, con el de blanco, como quieran, pero tendríamos que ir a la ceremonia, no a lucir el atuendo, ni a ver si dan son más que estos, o a que nuestro grupo entienda de otro. La responsabilidad individual es, voy a la ceremonia a hacer ceremonia. Es una ceremonia colectiva, no es una ceremonia individual. Que algunos lo hagan no importa. Si nosotros nos mantenemos siempre con nuestro principio, es donde empezamos a ver qué tan capaces o qué tanto estamos avanzando. La flor de Ocelopoutli me encanta porque es mover la energía a todo. O sea, ya no estás pensando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, si voy a regresar a mi lugar, si me van a quitar mi lugar el de acá, si ya me moví porque el topil me puso acá y ahora ya voy a estar por allá. El círculo debería ser el círculo. A veces en verdad es denigrante, yo digo, que llegues a la danza y te pongan atrás de los huevos donde no ves ni más, donde los huevos te dan espalda todo el tiempo, donde la energía al norte siempre está así como de hueva, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un movimiento. Entonces debería de haber esta parte de que llegue y sacuda, o sea, no llego y me pongo en mi lugar, ¿está bien? Entonces, pues muchas gracias ya, hasta aquí la teoría. Gracias. 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 Gracias.